¿Qué es la serie de la serie? ¿Qué es la serie de la serie? Bueno, o sea, nunca se decía ni presidente del gobierno ni astronauta. Yo creo que presidentes astronautas, pese a existir, eran como entelequias inalcanzables y siempre alguien había nacido cerca del pueblo de alguien que ha sido ministro. El ministro era como lo inalcanzable pero alcanzable al mismo tiempo, el máximo respeto social hasta hace como 20-30 años. Yo creo que no ha habido mayor degradación de la imagen de alguien en la sociedad que de los ministros en los últimos 20-30 años. Y para escribir comedia, la comedia de la gente que triunfa, es muy difícil escribir algo de alguien que le va las cosas bien. De hecho, el estándar cómico más comúnmente aceptado, todos sabemos que es que alguien va por la calle y una cáscara de plátano. Necesitamos que se caiga, necesitamos que se haga daño incluso para que la humillación incluso sea pública porque estaba pensando si te caes y te haces daño pero nadie te está mirando no te hace gracia porque te tienen que ver que te caes. Y un ministro es alguien expuesto absolutamente a nosotros, al ciudadano y desde hace unos años ya tenemos como mayor conciencia de sus imperfecciones, de sus miserias, de sus partes erróneas. Y la serie se centra en esa parte miserable, mugrosa y roñosa de las personas que están metidas en política. Digo esto porque para mí no es una serie de políticas, a mí me da pena que Vota Juan se vea como una serie de políticas, creo que es una serie de políticos porque en la serie nunca se habla de ideologías, nunca hay codazos con la actualidad. Es decir, nunca hay referencia a algún político que te recuerde alguna cosa que aunque no digamos quién es, sepas quién es. Por ejemplo, a nadie le pillan con cremas en un Eroski y ese tipo de cosas porque yo vengo de ahí, yo vengo del entretenimiento y creo que el entretenimiento tiene una agilidad temporal que tú no puedes competir en la ficción. Siempre va a llegar antes un programa semanal o diario que lo que tú puedes hacer en una serie. Entonces la serie realmente habla de algo mucho más universal y mucho más atemporal que es la mediocridad humana. Antes los compañeros de Diagonal decían que en la serie, en la primera, no había ningún malo y en Vota Juan yo diría que no hay ningún bueno, son todos la mierda. Son todos personajes horribles, espantosos, moralmente indefendibles y realmente tienen el mayor motor de esta sociedad que es la falta de talento mezclada con las ganas de poder. Entonces vamos a ver un tráiler y después os cuento más cosas porque necesito que veáis un par de cosillas. Chicos, no os dejéis impresionar por el poder y la gloria que la gente piensa que tiene un ministro. Detrás de esta fachada glamurosa hay una persona normal, con sentimientos, con poder y con gloria, pero sobre todo una persona. Creo que nos están montando una manifestación ahí fuera. Ministro, por cero, cobarde y por diosero. ¿Por diosero? ¿Por qué? Tú y yo no nos vinimos de Logroño para aspirar solo al Ministerio de Agricultura. Macarena, vete pensando en un texto de 500 palabras, dejando caer entre líneas mi disponibilidad como candidato a las primarias. Ya han llegado su mujer y su hija. ¿Lo dices en serio? Presidente del gobierno. ¿Pero presidente? ¿De qué va a ser? ¿Pero qué tenemos que perder? Nuestra dignidad. ¿Lo tienes claro? Nuestra credibilidad. Me pidió que me follara una manca en Badajoz. Y nuestra honestidad como equipo. ¿Y aparte de eso qué? ¿Voy a pasar una semana con cada uno? Aquí solo hay un dormitorio. Pero a ti se han acabado ya la tontería esta de las primarias. Así que vas a seguir aquí haciendo tus gilipolleces hasta que a mí me salga de los cojones. Si me tengo que enfrentar a la paleta o el partido entero, me enfrento. Van a intentar quitárselo de en medio de otra manera. Presentando a otro candidato. Es Recalde. ¿Sabes quién es el ministro de Educación? Recalde. Está buenísimo, yo me lo tiraba. Por favor, esa boca. Pues a mamá también le pone. ¿Qué has dicho? Más que todo. Tu apuesta tiene que ser el eslogan. Vota a Juan. A mí ya se me ha pegado. Yo me salto las reglas. Quería preguntarle por la política agroalimentaria en los países en vías de desarrollo. Se empieza jugando en los laboratorios con los cereales para conseguir cosechas más resistentes y se acaban teniendo niños con deformidades. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos que sacarnos el pantalón del calcetín. Así de entrada. Qué difícil es tener a la familia afuera. Nos vamos de putas. Una foto para Instagram. Es usted un hijo de la gran puta. ¿Soy yo? Me está haciendo una foto. Nosotros les votamos. Como muchos españoles. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, la canción final es de Andrea Bocelli porque Juan Carrasco es muy fan de Andrea Bocelli, es su ejemplo en la vida. Dice que superó muchas dificultades para llegar donde está. La foto del final que hemos visto son los cuatro protagonistas de la serie, que son básicamente el ministro de Agricultura y Pesca. Ni siquiera es un ministro que mole porque es de Agricultura y Pesca. O sea, realmente sus funciones son firmar aranceles con los rusos para que la remolacha sea más barata. Y está acompañado por su jefa de gabinete, que es Nuria Mencía, por su jefa de prensa, que es María Pujalte. Y Adam Yaretsky, no sé si dice Yaretsky el apellido, pero no creo ni que él sepa cómo se dice su apellido. Representa una especie de becario aspirante a la política. La política que siempre hemos visto y la que podemos ver y la que veremos toda la vida siempre es la política controlada. Es decir, nosotros conocemos... Bueno, ¿cómo? Que no es la política que veremos siempre controlada. Bueno, quiero decir en plan que un político cuando nos expresa algo jamás hemos visto los minutos previos de pánico o de dudas. Ni tampoco vemos al ministro o al político cuando llega a su casa. Eso no lo hemos visto. Entonces la serie, lo que intenta colocar foco es en un lugar que jamás la realidad nos podrá contar. Que es que pasa con una persona que tiene mucho poder, pero por las noches se va a poner un pijama. Y esa imagen no nos la puede contar la realidad. De hecho, se basa la política en mostrar seguridad entre cosas que posiblemente no siempre el político está convencido. Y luego finalmente la serie, en esa parte como de incertidumbre, de fragilidad que obviamente tienen los políticos, que no dejan de ser personas tan mediocres como todos los que estamos aquí hoy, pero que ellos no lo pueden reconocer, acaba contando lo que es el choque entre la política y la vida cotidiana. Es decir, en la serie, por marcar una diferencia fundamental con VIP, que es una serie norteamericana, la versión británica de The Thief of Heat, de Armando Iannucci, contaban la política. Nosotros nos detenemos mucho en la tristeza. Hay una cosa que a mí me apetecía mucho de BotaJuan, que era no obligarnos a ser graciosos constantemente. Que es una cosa que normalmente cuando se hace comedia en España te lo piden, te lo exigen. Y tiene cierta razón de ser. Pero sí que es cierto que para nosotros, para Juan Cabestán y para mí, que tampoco teníamos ni el tiempo necesario para hacer esta serie, solo queríamos hacerla si se daban algunas circunstancias. Y la circunstancia fundamental era que pudiera haber capítulos absolutamente tristes. Y hay un par de capítulos que no tienen prácticamente ningún chiste. Y eso me apetecía mucho en una comedia, que fuera divertida solo a veces, como creo que al fin y al cabo es cualquier día de los que podemos tener nosotros. Como habéis visto en el tráiler, la serie tiene una cosa fundamental. A mí me encantan los cuatro actores, pero es innegable que tenemos a Javier Cámara, que articula absolutamente la imagen de la serie. Articulaba la escritura incluso. Y luego aparte era incluso imponente para los que la hacíamos. Porque yo recuerdo que teníamos que cuadrar fechas entre su rodaje de Narcos y que se iba al joven Papa 2. Y estabas ahí en medio. Y decía, hostia, cuidado lo que va a leer aquí, porque tiene ahí como en la carpeta de entrada del mail de Javier Cámara entrar cada documento, que es fácil ser humillado por la realidad. Y entonces teníamos esa fuerza tremenda. Javier Cámara es una cosa espectacular para trabajar. Es espectacular en comedia y es tremendamente listo. Y sobre todo tremendamente generoso, porque obviamente no tenía ninguna necesidad de hacer una serie como esta con nosotros, pero algo le llamó la atención y hemos tenido como la sensación de estar teniendo a Messi en un equipo. O sea, me parece como uno de los actores en castellano más importantes que hay vivos, pero al nivel en plan de Darín o Bardem. O sea, creo que está a ese nivel. Con la salvedad de que Javier Cámara tiene una cosa maravillosa, que es que lo mismo hace una película de Almodóvar que hace el tonto en una serie. Es una cosa que es muy difícil exigir a actores que ya están en su nivel. La serie son ocho capítulos. Nos han dado libertad con la duración. Nos decían más o menos media hora. Algunos han salido 25 minutos, otros de 34, en función de lo que fuera la mejor manera de contar cada capítulo. Hay algunas historias que requerían un poquito más y otras que se contaban en menos. Y la verdad, voy a decir una cosa, que cuando se dice siempre está en la cadena delante, entonces parece peloteo, pero como hoy no hay nadie delante, sabéis que soy sincero, esto era imposible hacerlo. Si no llega a ser porque tanto TNT como Media Pro y Cien Balas de repente nos han dejado. Que realmente a mí me sorprende mucho, porque como os digo, hay capítulos que no tienen gracia. Y luego hemos juntado un equipo de gente que teníamos muchas ganas de trabajar juntos. Juan Cabestán y yo habíamos trabajado una vez juntos, pero puntualmente queríamos repetir. Y tener a David Serrano y a Víctor García León en dirección también nos parecía como juntar a dos de las personas que yo considero que han hecho dos comedias que para mí son las más influyentes de la comedia de los últimos 15 años. Que para mí son Días de fútbol y sobre todo Vete de mí, que es una comedia prácticamente desconocida de Víctor García León, que creo que es la mejor comedia de las últimas dos décadas en España. Me parece espectacular. Y entonces trabajar, escribir para ellos, era así una cosa maravillosa. Más maravilloso, os voy a contar una cosa, que es cuando alguien está hablando en público, no sabéis lo que es que alguien levante la mano. Súper bonito. Lo que pasa es que yo soy vasco, es decir, yo creo que Cataluña y Skype tienen una cosa en común, que es que cuesta mucho levantar la mano, da mucho pudor, van a pensar que soy un listo, no sé qué, me critican. Rompamos esto, por favor. Quiero preguntas. Mira, hay preguntas. Es súper bonito, ¿verdad? Es que aunque te acostumbres, cuando alguien levanta la mano es bonito. Muchas gracias. Hola, lo he hecho por ti, en realidad no tengo nada que preguntar. Por favor, gracias. Ah, bueno, genial. Ya es bonito esto. No, has mencionado que Javier Cámara articuló, influenció el guión y me preguntaba cómo. Sí. Y luego, no sé si estas cosas se pueden preguntar, pero me gustaría saber el presupuesto de esta serie, si es que se puede saber. Yo creo que se puede preguntar y sería maravilloso que pudiera responderlo, pero no tengo ni idea. O sea, que el preguntarlo está bien preguntado. No tengo ni idea del presupuesto, la verdad. Javier Cámara fue fundamental porque, a ver, obviamente todos éramos conscientes de que si Javier decía sí, automáticamente la serie se hacía. Incluso se hacía en alguna plataforma que nos apeteciera porque Javier Cámara es como un gran reclamo y además creo que merecidamente. Lo que hicimos fue quedar mucho con él porque es que él es muy listo, no en un sentido de culto que también, sino que es muy listo en la lectura de la comedia. Sabe muy bien dónde está el chiste y eso para mí en un actor se nota en un aspecto que parece una tontería y me parece súper importante. Para mí un actor de comedia es listo cuando te pide que le quites chistes, cuando tiene la conciencia de lo que estás contando y es consciente de que en muchos chistes resta lógica y resta credibilidad a su personaje. Un actor de comedia en Maduro lo que quiere son muchos chistes porque entiende que a mayor risa mejor es su trabajo. Y Javier Cámara constantemente, y de hecho nos explicaba que lo había aprendido con Seth Guy en Truman, descubría constantemente la maravilla que era la misma situación pero sin chistes. Y hay una manera de medir la comedia que Javier Cámara tiene muy clara y a mí me gusta mucho que es, creo que una comedia es buena si tú ves lo que hay detrás quitando todos los chistes. Si no hay nada es que la comedia está mal construida y si estás contando algo sin chistes, todavía se está contando, es que por ahí los miembros empiezan a estar bien. Entonces con los guiones era hablar mucho con Javier Cámara y de hecho yo en algún caso reescribí alguna secuencia y se la mandaba a él antes que a producción porque su feedback para mí era más importante casi, bueno casi no, totalmente que el de producción. Porque es que, bueno y aparte hay un montón de chistes y de cosas puntuales que son suyas, que son maravillosas. El ministro de hecho, contamos que es exalcalde de Logroño, Javier Cámara de Riojano y hay mucha cosa del pasado del alcalde que tiene que ver con un poco las vivencias de Javier en la fiesta de San Bernabé, como cosas que él nos iba contando para que fuera más cercano, más creíble. Una sola pregunta es fracaso para mí, ah, vale, vale. Pero cuenta menos porque presentadora, yo creo que, ve, ir pensando. Os doy margen para ir pensando cositas, pero tú has dicho que hay dos capítulos que pudiste relajar un poco las convenciones del género. ¿Tú crees que esto es algo que está pasando con toda esta nueva tendencia, no tan nueva, la llamamos nueva, pero plataformas de streaming que estrenan en bloque, que relajan un poco esas exigencias de que siempre sea gracioso, de que siempre jajaja? Yo creo que sí, totalmente. Yo creo que sí. De hecho, yo creo que recogemos un impulso muy interesante, tanto estas plataformas, canales de pago, que han roto un poco esta cosa de, primero, de que tengan que acabar siempre en alto o con redención los capítulos. Hay algún capítulo en el que les dejamos en la mierda y nos lo han permitido y no pasa nada. Y en concreto es que lo que me ocurre es que hay un capítulo que habla del bullying, que es una cosa de la que no se habla tanto en comedia, porque es un tema al que es muy difícil llegar por el chiste. Pero os cuento, hay un capítulo en el que el ministro va a una cena de exalumnos a Logroño y él va con su equipo, él va con escoltas para quedar bien con sus amigos de EGB y vamos entendiendo que le pegaban de niño. Entonces, claro, eso es gracioso y no es gracioso, es dramático realmente en el fondo. Y esa dualidad entre que te estás riendo de una cosa que, si lo piensas, es muy dura, es lo que nosotros planteábamos y decíamos, bueno, en algún momento tal vez alguien nos diga que esto no se puede hacer y seguramente tenga razón, pero nadie lo ha dicho, con lo cual lo veréis y a mí me hace mucha ilusión. Entraron más o menos por la mitad. Yo creo que íbamos por el capítulo cuarto, quinto, escrito, cuando llegaron David y Víctor, que han dirigido dos bloques, del uno al cuatro y del cinco al ocho, entraron por la mitad, básicamente. Luego en guión también han estado Daniel Castro y Tom Fernández y estuvimos escribiendo, pero bueno, la parte de, esto se ha rodado en verano, ya está todo grabado y lo que hicimos fue después adecuar con dirección algunos matices de guión, obviamente que siempre vas a hacer, de que el director le quiere sacar más partida a una cosa y en cambio igual quiere escamotear otra y se estuvo trabajando con ellos. Pero la verdad es que nos conocíamos todos de antes, o sea que ha sido como muy fácil porque no ha habido que hacer equipo. Pues mira, es que esto, pasó una cosa atípica que es que Borja Coveaga, Juan Cabestán y yo hicimos hace como cuatro o cinco años un piloto, una TV movie, no estaba claro, para nosotros era una TV movie, para la cadena era un piloto en ETV que se llamaba Opayoso que además se vio en serializados hace años y era un poco la misma idea, nosotros queríamos contar la política desde un punto de vista sórdido, triste y deprimente y se quedó ahí. Pero desde Mediaprof y en Balas Javier Méndez y Javier Cámara lo habían visto, el piloto, y llevábamos como bastante tiempo intentando decir, bueno, ¿por qué se quedó eso ahí si podemos intentar hacer algo más amplio? Javier Méndez lo tenía súper claro, desde Mediaprof, que lo iban a levantar y un día nos llamó diciendo que nada, que TNT lo quería hacer. Es decir, lo único que había era un piloto que hicimos hace años, no directamente de esto, sino una derivación, esto ha sido una derivación de aquel piloto. Y ya empezamos a escribir con todo bajo contrato y sí, sí, no hubo una escritura kamikaze de a ver qué sale de aquí, sino que estaba todo más o menos ordenadito. Y luego, obviamente, insisto, cuando Javier Cámara dice que sí, ya, es que, o sea, vas con Javier Cámara y sí que para la cadena es tener como una foto atractiva, ¿no? Yo a Opayoso le tengo un montón de cariño, de hecho yo creo que es lo mejor, lo mejor, lo que más he hecho yo de mi carrera que me gusta a mí es Opayoso. Pero no salió básicamente, primero no teníamos ni tiempo de hacerlo. Es decir, nosotros hicimos, queríamos hacer, después de ocho apellidos vascos, Borja y yo queríamos hacer una cosa totalmente distinta, que no tuviera tantos chistes, que fuera mucho más oscuro, que fuera más para nosotros como espectadores. O sea, nos pusimos egoístas y dijimos, bueno, hemos hecho una película para todo el mundo, vamos a hacer una cosa que disfrutemos nosotros currando. Entonces aceptamos hacerlo con un presupuesto mínimo, cobrando algo simbólico incluso en guión, pero con esa perspectiva, es decir, y había una ventaja, que es que si hacíamos un piloto podíamos hacer una ficción de 45 o 50 minutos, no tener que hacer 90 minutos y como lo queríamos hacer como ejercicio casi de juguete, era perfecto. Entonces lo hicimos como piloto para la cadena, pero para nosotros era un poco una TV Movie, era en plan como una cosa autoconclusiva que quedaba ahí, pero en ese momento no teníamos ni tiempo. Pero han pasado como tres o cuatro años y ahora sí hemos tenido. Y luego aparte, yo creo que Carlos Areces estaba espectacular, de hecho Carlos Areces queremos que esté en Botajuan, pero conocimos a Javier Cámara en Fede Tarras y nos apetecía mogollón. Yo podría escribir toda mi vida para él, es que me parece fascinante Javier Cámara, o sea, me parece como un actor, una locura. Pues nada más, muchas gracias.